La Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Desarrollo Profesional, Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente y la Dirección Departamental de Educación de Choluteca les da la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para los educandos del octavo grado de Educación Básica, el tema a desarrollar, el proyecto de vida. Hoy es viernes 30 de octubre del año 2020. Les saluda el profesor Leonel Mayorga, profesor del Instituto Fermín Mayorga en el municipio del Corpus, Departamento de Choluteca. Espero estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene y bioseguridad. Proyecto de vida El día de ayer iniciamos hablando sobre este tema. Hoy vamos a continuar desarrollando esta temática sobre el proyecto de vida. Para iniciar con el desarrollo de esta temática, es importante desarrollar alguna exploración de lo que ya conocemos. Daremos respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es el proyecto de vida? El proyecto de vida es un instrumento educativo diseñado para que cada persona formule su situación personal, los objetivos y medios que nos proponemos durante un periodo determinado. De esta manera, el proyecto de vida se convierte en una herramienta con un cierto horizonte temporal que nos ayuda a concretar una o varias actitudes en los distintos ámbitos o dimensiones de nuestra vida, ayudándonos a caminar en nuestro crecimiento. El proyecto de vida sirve porque da coherencia a la vida de una persona en sus diversas facetas y marca un determinado estilo en el obrar, en las relaciones, en el modo de ver la vida. El proyecto de vida sirve para descubrir el sentido profundo de la vida a través de varias etapas. Elaborando el proyecto de vida Recalcando lo anterior, un proyecto de vida es un plan personal a largo, mediano o corto plazo. ¿Qué se piensa seguir a lo largo de los años? El proyecto de vida El proyecto de vida se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas concretas y se basa en gustos personales, valores o habilidades. Muchas personas fijan su proyecto de vida en base a una carrera, un trabajo, una pareja o formar una familia. El proyecto de vida suele empezar a pensarse cuando se alcanza cierta madurez, sobre todo después de los 20 años, cuando la persona puede definir qué le gusta, qué le disgusta, qué la motiva o desafía. Dentro de los objetivos encontramos Se definen objetivos y metas claras para tomar decisiones acertadas. Busca el desarrollo del autoconocimiento y autogestión acerca de herramientas para lograr las metas personales. Permite descubrir gustos personales, valores y habilidades. Permite visualizar un futuro, cómo quiero ser, dónde quiero estar y con quién. Nosotros vamos a elaborar nuestro proyecto de vida como estudiantes de octavo grado. Así que ustedes, con lo que acabamos de hablar, comenzarán en sus casas a elaborar su proyecto de vida. Esperando que pongamos en práctica, ¿verdad?, cada uno de los objetivos que hemos plasmado. Para retroalimentar, les invito a visualizar las imágenes de su proyecto de vida a corto y mediano plazo. Y así, poder dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cuenta con los recursos y medios disponibles para su proyecto de vida? Realizan una búsqueda de imágenes en periódicos y revistas ilustrativas en relación a su proyecto de vida. Elaboran su propio proyecto de vida y lo presentan a su profesor. Para consolidar sus conocimientos, es importante que comparta con sus familiares lo aprendido en este día, reflexionando sobre la importancia de elaborar su propio proyecto de vida. Recordar, hacer uso ordenado del portafolio de evidencias y continuar con las medidas de seguridad según las instrucciones de SINAGER. Que tengan todos un buen día.